Cuando hago una ensalada como esta, no queda nada. Para esta receta necesitaremos 250 gramos de repollo. Voy a cortar el repollo de la manera que ves en el video y luego lo voy a cortar en trozos pequeños. Pasaré el repollo a un bol. También necesitaremos dos zanahorias ralladas. Amigos, esta ensalada es increíblemente deliciosa y muy fácil de hacer. Estoy segura de que a ustedes les gustará. Colocaré las zanahorias en el bol junto con el repollo. Ahora voy a cortar una cebolla en tiritas. Y voy a agregar la cebolla a nuestra mezcla. También añadiré 170 gramos de atún y perejil al gusto. Y me voy a reservar al lado para preparar una salsa. En un recipiente agregaré una cucharada de mostaza. Voy a exprimir un limón. Una cucharadita de sal. Tres cucharadas de aceite de oliva. 200 gramos de cuajada. Y mezclaré bien estos ingredientes hasta que nuestra salsa esté suave. Ahora voy a agregar este aderezo a nuestra ensalada y mezclarlo bien. Este aderezo le dará un toque especial a nuestra ensalada, pero puedes usar el condimento que prefieras. Y el abrazo especial de hoy le enviaré a Irene Delgado Quispe quien dijo que nuestras recetas son interesantes y ricas. Muchas gracias por acompañarnos. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Y nuestra ensalada está lista. Mira lo rico que eres. Espero que hayas disfrutado esta receta tan bien como yo. Muchas gracias por ver nuestro video hasta ahora. Un gran abrazo y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!